hola amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a este vídeo y el día de hoy como ven vamos a estar haciendo pues ya sacamos el famoso skyline y yo pensando que ya había arreglado y corregido el error que les había dicho en el vídeo pasado si no lo has visto pues vete a mi vídeo pasado de drift es el primero pero yo ya tengo más tiempo sin de grifo el problema es que esta parte negra es un camuflaje azul pero nunca aparece es un problema que no sé que por qué sea pero pues vamos a empezar aquí primeramente hay que quitar todas las ayudas hay que poner esto aquí vamos a ver hasta los gráficos así porque no quiero que me den la aunque es la nueva decisión si me dicen que cámara me recomiendas para hacer un tic toc de drift o docea esto te recomiendo un chingo va a ser un poquito de drift con esto y hay que desactivar esto y ves porque cuando la vuelta se mira mucho el perro vamos a hacerlo una dos tres empezamos eso quería entrar por la primer cuadra pero no pude y ahorita a ver si podemos entrar al aeropuerto bien no a ver bajamos la segunda y nada no sé por qué se está batallando tanto al hacer drift y esto es lo que me molesta se ve bonito todo el lumadrón pero pues hace hace mucho lag vean 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 por acá metemos tercera y a ver si podemos hacer drift por la parte de aquí pero hay que cambiar a esta cámara y así uno dos tres ahí va disculpen la palabrota pero casi no pues hay que regresarnos porque este auto como que no sirve mucho para para hacer un drift largo o sea si a ver a lo mejor ahorita me salga bueno yo creo que con un poquito de práctica si nos anda saliendo pero por de mientras les voy a enseñar mi habilidad con con algo que yo he intentado bastante que es en la parte del aeropuerto a que trata con aquel les quiero decir con eso a que vamos a hacer una pequeña acrobacia que está por allí pero vamos a entrar haciendo drift así que pues hagámoslo lo va a hacer el tercero la acrobacia salió pero no como yo quería de que he tratado la acrobacia pues con esto que les digo que parece que es un error era pasar por un lado del avión y saltar esta valla de aquí entrar por aquí y pues ya si izquierda o derecha pero el chiste era entrar haciendo drift hagámoslo por segunda vez nos salió no como yo quería pero por fin nos salió y pues vamos a tratar de hacer lo del video pasado que nos salió perfectísimo a ver si nos vuelve a salir que era esta parte de aquí y es que como ven ya lo controlo un poquito más que antes hago esto en el lag casi nos salió muy fuerte pero hay que hacerlo de nuevo quiero salir de aquí pero haciendo drift el caso es darle toda una vuelta a estos almacenes de aquí y ahora y ahora pasar por la parte de atrás de estos almacenes de por acá y ahora por acá por acá casi a lo mejor si hubiera acelerado un poquito más yo creo que si si la hago eso, 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 eso vamos, vamos bien, vamos bien y la acabamos y amigos si no te gusta traer tu, tu carro así como la traigo yo ahorita todo chocado y pues con el motor que no sirve pues que haces aquí si no te gusta el drift porque si no te tiene que gustar que que tu auto lo que sea pero así es el drift no, no existe el drift perfecto por más que digan porque hasta los profesionales chocan muchísimo no es para que empiecen con hate ni nada pero de hecho si miran las competencias hasta los profesionales terminan con sus autos destrozadísimos y pues es lo que les digo si no les gusta traer su carro así y estar visitando el taller a cada rato este este no es tu tu deporte como dirían algunos y este lugar se los recomiendo bastante para hacer drift porque si te puedes plantear por ejemplo quiero pasar por detrás de estos pues lo haces o quiero pasar por detrás de estos haciendo una rona pues así vas entronando y así ay lo hice muy despegado ahora lo quiero hacer más junto pues lo haces más junto y así o si no también así como lo estoy haciendo yo porque te recomiendo estos ejercicios porque necesitan mucha afinidad de tus dedos y obviamente de los FPS de tu celular que no se bajen lo que quería hacer es pasar por en medio de esos dos pilares pero a ver vamos por aquí por acá eso pasamos muy bien porque como les digo no existe el drift perfecto a lo mejor si lo pude haber hecho mejor pero no es como que que deberían de no sé es algo muy confuso esto del drift pero pues los voy a dejar ahí con unas tomas no es como que ¡Suscríbete al canal! Acabaron de ver ese lag que tuvimos allí, pues, valió ver, no se dice eso, no se dice eso. Pues, valió y nos chocamos por allí, pero pues vamos al taller, por eso les recomiendo este lugar en la City 1 porque no tienes tanto lag, a lo mejor unos bajones y un poquito de lag que es normal en este juego, pero pues te lo recomiendo porque como ves acabamos de llegar aquí al taller y vamos a tratar de hacerlo por segunda vez, hacer esta acrobacia que les había dicho al principio el video, a ver si ahora sí nos hable perfecto. Porque ya estuvimos practicando, a ver, nos ponemos esta cámara que para mí es mi preferida, no sé para ustedes cuál sea su preferida, pero yo utilizo más esta. No, mejor en manual, para andarme evitando de problemas como este. Espírense más lag, más lag. Siento como que ustedes no pudieron ver tanto lag, pero, 1, 2, 3, empecemos, toma épica. Valió la toma épica, segunda, segundo intento. Valió madres. La tercera no vencido, amigos. Cansado de que ocurra esto siempre. Veo nada más que quedó, por eso, amigos, si no te gusta el drift, si no te gusta traer tu carro así, no te recomiendo que practiques el drift porque, pues, al final del día si es bueno o si es malo, así vas a terminar. Por ejemplo, alaben mucho.